Soy libre porque Cristo me salvó por su sangre en carmesía y allá en la cruz Mis pecados borrados ya están pues se lechó en lo profundo de la mar Por eso quiero alabarte mi Señor porque una nueva criatura yo soy Soy libre como las aves en los cielos hoy mi vida es una nueva canción Soy libre fui libertado del pecado pues mi Cristo por amor a mi se dio Soy libre como las aves en los cielos hoy mi vida es una nueva canción Soy libre fui libertado del pecado pues mi Cristo por amor a mi se dio Soy libre porque Cristo me salvó por su sangre en carmesía y allá en la cruz Mis pecados borrados ya están pues se lechó en lo profundo de la mar Por eso quiero alabarte mi Señor porque una nueva criatura yo soy Soy libre como las aves en los cielos hoy mi vida es una nueva canción Soy libre fui libertado del pecado pues mi Cristo por amor a mi se dio Soy libre como las aves en los cielos hoy mi vida es una nueva canción Soy libre fui libertado del pecado pues mi Cristo por amor a mi se dio Soy libre como las aves en los cielos hoy mi vida es una nueva canción Soy libre como las aves en los cielos hoy mi vida es una nueva canción Soy libre y libertado del pecado pues mi Cristo por amor a mi se dio Soy libre, como las aves de los cielos Hoy mi vida es una nueva canción Soy libre, fui libertado del pecado Fue mi Cristo por amor a mí se dio Soy libre, como las aves de los cielos Hoy mi vida es una nueva canción Soy libre, fui libertado del pecado Fue mi Cristo por amor a mí se dio Soy libre, soy libre